Buscabas un plan y un hombre fácil de domar Mujer de armas tomar, habitante de la ciudad condar Tú hablabas de jardín, piscina, cerquita del mar Yo hablaba de canciones, aviones y libertad Es menos peligroso estar solo que cerca de ti Y aunque me aprieta el frío parece que ahora soy feliz El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz Que noches como esta amenazan con volverse a abrir Ni ramblas compartidas, ni atardeceres en Montjuï Ni mi lluvia del norte, ni tu Barceloneta en abril Con tierra de por medio fue más fácil volver a reír Que San Valentín y Cúpido se apiaden de ti Es menos peligroso estar solo que cerca de ti Y aunque me aprieta el frío parece que ahora soy feliz El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz Que noches como esta amenazan con volverse a abrir Mientras sigues de espera por tu príncipe azul A mi me dio por escribirte un blues Dos estrofas y magia en plan sentimental Y un estribillo poco comercial Un ajuste de cuentas, un inventario gris Un recordarte que es mejor así Un recordarme que es mejor así Es menos peligroso estar solo que cerca de ti Es menos peligroso estar solo que cerca de ti Es menos peligroso estar solo Muchas gracias